Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, máquina en 4K. El capítulo del día de hoy mis queridos muchachos vamos a ver la mejor configuración para televisores Sony 4K con Playstation 4 Pro, en especial con Ghost of Tsushima, uno de los juegos que mejor aprovecha el HDR. Pero en la misma intro te lo voy a decir, lo más importante recuerda siempre tener en los videos, en la resolución de salida de la pantalla, que tu televisor es absolutamente compatible con 4K, RGB y con HDR sin ninguna restricción. Si por ABC motivo tu televisor acá bajito te aparece que no es compatible con HDR o que solamente es compatible con UV y no con RGB, quiero que tomes de inmediato tu control, te vayas al video, al botón Home, que es el botón que te va a llevar a las configuraciones. De ahí nos vamos entonces a entradas externas y en entradas externas nos vamos a formato de señal en HDMI y acá tenemos que elegir formato mejorado. No tiene ni idea la cantidad de gente que de repente se le pasa a hacer esto y se complica porque resulta que la consola no te arroja HDR o el reproductor de Blu-ray o lo que tengas conectado no te arroja HDR. Y es porque primero tenemos que al televisor informarle que conectamos un equipo que es compatible con todo eso. Entonces recuerda, formato de HDMI mejorado y ahí entonces luego te vas a tu consola y ya puedes seleccionar todo lo que es la información, por supuesto, para que sea compatible con HDR, Full, etc. Todo, todo eso. Así que una vez que tengas hecho eso, estamos listos para comenzar con los settings. Bienvenido acá a Machina 4K en los mejores settings para televisores Sony 4K. En particular estoy con un televisor OLED Sony A8G pero te va a servir para cualquier televisor Sony. La mayor diferencia que puedes tener es que obviamente los televisores LED son mucho más luminosos, cuesta más lograr los negros profundos, los OLED quizás no brillan tanto, tienen mejor el negro, pero son pequeños detalles que ya te voy a ir avisando más cuando empecemos el video. Bienvenido. Bueno mis queridos muchachos, entonces ya tenemos configurado el televisor, ya tenemos configurada la consola, ahora entramos al juego. Pero antes que nada yo les aconsejaría que vayamos a opciones, vayamos a opciones de pantalla y en opciones de pantalla recordemos tener activado HDR. En cuanto a opciones HDR, yo el brillo lo manejo en 60 y el brillo de la interfase, es decir los menú, en 10. Contraste P determinado y en rendimiento aconsejo tenerlo en resolución, ya que el FPS más estable también apunta a 30 frames, lo mismo que el resolución y la verdad que prefiero tener la resolución lista. En cuanto al modo Kurosawa, no lo vamos a tocar hoy porque voy a hacer un programa especial para eso, lo iba a tener listo hasta el martes, pero la verdad, o sea, no sé cuándo va a estar listo, se me borró dos veces el programa, así que tengan mi paciencia. Pero lo vamos a ver aparte. Así que teniendo una vez eso, pasamos entonces ahora a ver definitivamente configurar el juego. Bueno, ya estamos en el juego y como puedes ver el juego está de la forma más limpia posible. Este es un juego, recuerda, que está en HDR. La pantalla es una pantalla Sony 8G HDR, pero mi cámara no es HDR. Así que te recuerdo que, por ejemplo, la cámara SDR cuando toma el HDR, deforma ciertos colores, puede posterizar de repente ciertos tonos, ciertos brillos muy amplios, así como aplastar ciertos negros. Así que te recuerdo que lo que estás viendo en pantalla no tiene por qué ser una representación exacta de lo que estoy viendo. De hecho, no lo es. Así que te aviso por si realmente dices, voy a la configuración de Machina y se ve como él. Bueno, la verdad es que recuerda que está siendo grabado con una cámara SDR. Pero te aseguro que se ve bastante bien a mi gusto como lo estoy viendo. Y eso es lo que te voy a mencionar hoy día, la configuración que a mi gusto es la mejor posible con este juego con PlayStation 4 Pro en un televisor Sony 4K. Así que lo que te recomiendo es que lo tomes como un punto de partida. Como una sugerencia que te está diciendo, el amigo Machina, de esto es lo que me gusta a mí. Usted la pone y usted la empieza a variar para su gusto personal. Recuerda que todos tenemos gustos personales y siempre hay que respetarlos. Es por eso que te quiero invitar también que si tú encuentras una configuración distinta, una configuración mejor y quieres compartirla, por favor hazla en comentarios indicando qué modelo de televisor es. Ya que si bien yo me voy a referir a todos los televisores Sony, porque tienen una interfaz muy similar, recuerda que estoy trabajando con un Sony a 8G que es OLED. Nos vamos entonces a configuración, nos vamos a imagen y pantalla y nos vamos a ir a ajustes de imagen. En ajustes de imagen es donde vamos a empezar en el fondo a configurar el juego a nuestro gusto personal. En mi caso, como estamos con un juego que la idea que queremos es tener el menos input lag posible y la imagen del juego ser la más realista posible como el juego fue entregado, recomiendo que en modo imagen pongas modo juego. Así tienes el menor input lag posible y vas a tener la mejor experiencia de juego. En modo autoimagen te recomiendo ponerlo en no. Acá puedes poner que sí, que el televisor reconozca cuando es modo film, 24 frames, etc. La verdad que lo puedes hacer manual y a mí me gusta más hacerlo manual. En cuanto a brillo, lo pongo al máximo. Estoy con un televisor OLED y recomendaría que los televisores OLED y los televisores que no sean los gama alta LED, es decir, no los X950G, 900H, sino que los X800 acá pongan en máximo para que brillen, aprovechen al máximo esa feature. En cuanto a color, color me gusta ponerlo en 60, me gustan los colores vibrantes. Y en ajustes avanzados es donde vamos a meter más mano. Brillo y contraste al máximo, estamos con HDR. Y en gama y nivel de negro, la verdad que los puse a como los dejaron por defecto. Ojo, si tú estás con un televisor que de repente puede ser un X800 o un X900, que es distinto en cuanto puede o brillar mucho más o brillar mucho menos, puedes retocar un poquito el gama, bajarlo uno o dos puntos. Si quieres oscurecer más, dale más fuerza a los negros. O por el contrario, dale más fuerza a los otros, uno. Pero no te recomendaría subir ni bajar nunca más de dos cifras para ninguno lado o para el otro. Nivel de negro, no lo tocamos, lo dejamos así también. Y ajuste de negro, la verdad que a mí me gusta en alto, pero también está muy ligado al gusto personal ello y a la pantalla que tú tengas que, a pesar de que puede ser el mismo modelo, no es siempre igual. El amplificador de contraste es lo que se conoce como contraste dinámico en otros televisores. Y considero que es mejor no tenerlo activado. Tiende a comerse tonos, tiende a comerse colores. La verdad que a mí no me gusta mucho activarlo. En cuanto a pico máximo de intensidad de luz, es lo que es la luminancia. En televisores que no lleguen a los 1000 nits, como es el caso de los OLED de Sony, o como es el caso, por ejemplo, de los X800, X750, recomiendo tenerlo al máximo. Si tienes un X900H o X950G, que sí llegan a los 1000 nits, realmente puedes jugar más ahí, tenerlo en medio, cosas así, dependiendo de tu gusto personal. En cuanto a color, color en 60. Temperatura del color en Experto 1. Y temperatura del color es, por ejemplo, frío, cálido, estándar. Considero que Experto 1 en los televisores Sony queda perfecto. En cuanto a color vivo, lo dejo en medio. Esto es lo que es la saturación acá. Y la verdad que en alto quedan muy saturados los colores. En bajo quedan más realistas, pero la verdad que ahí me gustan un poquito más activos. Entonces también a gusto personal. Temperatura del color avanzada, no la toque, porque no estamos calibrando, estamos configurando, que es otro tema totalmente distinto. No tenemos sonda, no estamos con Kalman, no estamos con nada de eso. En cuanto a claridad, que es el procesamiento que tiene Sony, que a mí me encanta. En 50, nitidez, manéjelo en 50. Creación de la realidad es una feature que va mejorando la imagen, puliendo la imagen, trabajando con el ruido, con la finura, con las terminaciones. A mí me gusta mucho el procesador de Sony, encuentro que es de los mejores del mercado. Y sin duda acá estamos viendo eso. Y puedes ir aumentando o bajando según el nivel de detalle que vayas viendo en pantalla, que vayas viéndole al personaje. Justo se está haciendo de noche, así que no sé si va a moverlo mejor, pero si yo lo voy subiendo, voy afinando mucho. Puedo ir suavizando de contramanera. Prefiero dejarlo ahí y la verdad que considero que anda bastante bien. Entonces, y esto no va a estar activado porque estamos en modo juego. Y graduación suave es el tone mapping. La verdad que en ese sentido Sony es maestro. La verdad que es muy poco lo que cae en posterización en ese tipo de cosas. Y la verdad es que maneja un producto bastante redondito en ese sentido. Movimiento, no toque nada acá porque estamos con modo juego, bajo input lag, así que no queremos interpolar absolutamente nada. En opciones de video, modo automático HDR va a estar así. Rango de video completo y espacio de color en automático. Como estamos en HDR, podríamos incluso nosotros manualmente ponerlo en BT 2020. Pero la idea, yo prefiero que lo haga automático el televisor cuando reconozca la fuente. ¿Se fijaron que se puso igual que en 2020? Y eso es todo. Ahí tenemos las configuraciones para lo que es modo juego. Y tenemos un modo muy limpio, una imagen muy limpia. Entonces ahí tenemos un juego cuya experiencia es muy muy buena. Pero ¿qué pasa si tú me dices, Machina? ¿Sabes qué? Yo sé que Sony tiene el manejo del movimiento muy bien, el motion flow y todo ese tipo de cosas. Así que quiero interpolar esto. No me vengas con cosas, Machina. Yo quiero interpolar de la mejor forma posible esto. Entonces yo saco mi flauta y le digo, maestro, ahora te voy a dar las configuraciones para interpolación. Para el modo que vamos a tener ahora interpolando, nuevamente nos vamos a configuración, imagen y pantalla. Y en imagen y pantalla nos vamos a ajuste de imagen. En ajuste de imagen, ahora vamos a cambiar de modo juego y lo vamos a poner en modo custom o personalizar. Que es el que podemos cambiar completo. Yo ya lo configuré así que te puedo, en ese sentido, guiar un poquito más como lo tengo yo configurado. En modo autoimagen, nada. Brillo máximo. Es muy similar a lo que hicimos antes. La verdad que iba a cambiar ciertas cosas normales. Color 58. Acá lo bajé un poquito, me gustó más como quedaba así. Y en ajustes avanzados. Esto igual. Brillo, contraste, gama, nivel de negro. Tal cual como lo teníamos en el otro lado. Pero ahora le bajé el ajuste de negro. ¿Por qué hice este tipo de cosas? Porque quiero bajar un poquito el procesamiento de imagen también, sabiendo que esto nos va a provocar artefactos. La misión que tenemos ahora es reducir al máximo los artefactos. Y en ese sentido, Sony es el mejor televisor para hacerlo. Porque maneja muy bien el motion o movimiento. Entonces, estas dos partes las bajamos. Salvo el pico máximo de luz, que es la luminencia. Y ahí sí lo ponemos en alto, nuevamente por lo que te mencioné antes. En color lo dejamos en 58. Y el resto es igual. Experto 1 y color vivo en medio. Nuevamente igual. Claridad, exactamente igual. Pero acá estoy con resolución en 20. ¿Por qué? Porque quiero aumentar un poquito la limpieza por los artefactos que nos va a provocar la interpolación. Pero tampoco es para activar ni reducción de ruido ni nada de eso. Porque eso nos va a suavizar mucho la imagen. Y vamos a perder la fuerza de la nitidez que tiene el UHD. Gradación suave en alto. El top mapping, ya sabemos, es uno de los sellos de Sony. Hay que aprovecharlo. Y ahora es donde tenemos que meter mano. Ahora nos vamos a movimiento y Motion Flow elegimos personalizar porque es la que nos va a permitir subir la suavidad al máximo. Nitidez no lo toques porque eso es el frame de interpolación negra. Eso no me voy a referir a eso ahora, pero déjelo en bajo. Y en Cinemotion es importante que lo pongas en alto. La mezcla de Cinemotion en alto con suavidad al máximo nos va a atorgar una sensación de movimiento que a ratos va a decir ¿Pero qué? ¿Esto está a 120 frames? No, no sé si tanto, pero sí a 60. De todas formas, en opciones de video va a estar igual que antes. Auto, completo, auto. Así que está súper claro. Veamos el resultado. Entonces vamos a salir nuevamente acá de todas las opciones. Ya voy a aprender a manejar mejor este televisor. Ahora estoy súper guapo en el momento, así que les pido paciencia. Y si te fijas, ahora tenemos el juego como si estuviera a 60 frames. Se gira súper rápido. Y para la cantidad de elementos que hay en pantalla, la verdad que no es tanto los artefactos que está provocando. Si te fijas, alrededor del personaje vas a notar que hay artefactos. Se nota eso. Pero no es tanto como la verdad que yo no sé, me imaginara. Pero ahí está el juego como si estuviera a 60 frames andando. Pero ya lo sabe ya, hasta con input lag. Tenemos un input lag que ya no es de 20, 30, sino que es de como 90. Así que a tener en cuenta eso. Uy, me salió una mocha. Vamos a ver qué tal anda la pelea con input lag. A ver cómo me va. Si es que me aforran o no. Ya, igual resultó bastante rápido. Enfrentamiento bajo las hojas. Y vamos a tocarle la flauta encima, si no, no tendría ningún brillo. Ya, como les decía, la verdad que más allá de eso no le haría. Encuentro que es un juego que se ve precioso en tu televisor. Y si tú tienes un televisor, Sony tiene uno de los mejores procesadores y lo que es Tomabin del mercado. Así que aprovechalo. Estas son las dos sugerencias que yo te hago de configuración. Pero es eso, una sugerencia. Ahora empieza tu trabajo, tu camino para encontrar la tuya. Qué lindo como van cayendo, saliendo las hojas del piso. Ahí está, precioso esto. Si se fijan, lo tengo interpolado. Estoy con un input lag que debe ser como de 95, una cosa así. Pero perfectamente, como pueden ver, me pude defender. Bueno, que fue un combate de Quick Tank. Así que no sé qué es lo que estoy hablando. Pero no noto tanto input lag cuando estoy como moviendo, haciendo los movimientos. Miren, acá van a ver el artefacto. No dicen la presión. Bueno, fíjense en los bordes del personaje. Se ve como una pequeña suciedad. Ya, se ve mínimo igual. Pero es que acá está lleno de cosas acá que se me están atravesando. Entonces, como el peor ejemplo. Pero la idea es que lo podamos apreciar bien. Mis queridos muchachos, les doy las gracias. Muchas, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya satisfecho esto. Me encanta poder... Ahora vamos a empezar a meterle mano a este Sony. Vamos a empezar a hacer cosas. Porque la verdad que me parece que siempre he tenido configuraciones para el GIST. Configuraciones para Samsung. Configuraciones para Isense. Pero Sony lo tenía absolutamente botado. Así que eso va a cambiar y se vienen configuraciones fuertes para Sony esta semana. Así que partimos con esto. Para PlayStation 4 Pro, Ghost of Tsushima. Y te puede servir para un montón de juegos también. Menos Las of Us, que ahí vamos a hacer otra especial más adelante. Muchas gracias por suscribirte al canal. Gracias por verme. Activa la campanita de notificaciones. Y ya lo sabes, si les gusta lo que hacemos. Simplemente ingresa a www.patreon.com.com. Y allá tenemos nuestra comunidad de Patreon, que son los mecenas del canal. Y quienes hacen posible todo esto. Los quiero mucho. Un abrazo gigante. Y recuerda, son sugerencias. Si tienes tus sugerencias de settings, por favor ponlas en comentarios. Estás absolutamente invitado a hacerlo. Y feliz, 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 feliz de recibirla. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!